Un partido de fútbol que se realizaba en un complejo deportivo ubicado en la salida norte de Estelí fue interrumpido por las barras que iniciaron una agresión primeramente verbal y luego física a tal punto que la policía tuvo que intervenir para calmar a los aficionados. Bueno, el día de ayer entre las 10 y 11 de la noche se dieron dos alteraciones fuertes en lo que es la zona deportiva de lo que aquí de la salida norte, la policía acudió, lograron neutralizar la primera, hubieron detenidos en la segunda personas que estaban de espectadores a los juegos que estaban ahí comenzaron a lanzar piedras, botellas al campo porque supuestamente el juego se había empatado y posteriormente cuando iban a salir las camionetas comenzaron a agredir las camionetas con piedras, botellas, lo cual pudieron ustedes visualizar los daños que están en los vehículos. Extraoficialmente se manejaba que en la trifulca se escucharon varios disparos, pero la policía no negó ni confirmó esta aseveración y se limitó a decir que están investigando, ya que se desconoce si hubo disparos y quienes los realizaron. No te podría decir verdaderamente si hubieron disparos sí o no, pero sí se maneja que hubieron, pero no sabemos de parte de quién. Se habla también de personas heridas producto de esos disparos. No, personas heridas no tenemos, porque ya hasta este momento tuviéramos también denuncias, pero sí, como te digo, hubieron fuertes alteraciones al orden público en ese lugar el día de ayer. ¿Se controló eso? Se controló efectivamente, porque la policía llegó a su momento, pero desgraciadamente era tanta la multitud que verdaderamente lograron suceder esos daños de los vehículos. La administración del complejo deportivo sostuvo que las alteraciones fueron protagonizadas por grupos juveniles que iniciaron en las graderías, pero luego salieron del recinto y terminaron en las afueras del local, donde se afectaron algunos vehículos. Y aquí en zona deportiva, pues en ningún momento hubo balacera, como hay algunos medios de divulgación, medios de comunicación que han tergiversado la información de que hubo balacera en zona deportiva. Y en ningún momento, pues acá ha habido alguna balacera en zona deportiva. Bueno, exactamente, ¿a dónde fue? Dicen que hubo vehículos con los vidrios rotos. Bueno, pues aquí en zona deportiva no hubo vehículos con vidrios rotos. Sí fue un altercado que sucedió por el lado del Starmark, ¿ya? Hicieron sus vidrios quebrados. Igual los oficiales de la policía que alrededor de zona deportiva, por la parte de los barrios del costado oeste, pues sí fueron los únicos que hicieron disparos, ¿verdad? Para contrarrestar, ¿verdad? Los grupos juveniles que estaban creando alteración por sus barrios alrededor, pues, fue que colinda con zona deportiva. Los propietarios de los vehículos interpusieron la denuncia en la policía para que se averigüe quiénes ocasionaron los daños a los vidrios y la carrocería de las camionetas. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.